Música Amigas y amigos, bienvenidos una vez más al canalet de Sedega de Riu Mar. Aquí estoy continuando con temas de audio, con temas de hardware y con la madre que lo trujo. Una vez más, aquí estoy fallando, os avanzo que esto es Ubuntu Studio, ya os dije que lo probaría, pero poca cosa hay que hacer aquí ya, será un vídeo muy cortito. Solamente deciros que es la distribución madre, padre y muy señor mío para temas de multimedia. Es de lo mejorcito que hay si lo queréis todo bien masticado. Y sobre todo no hacer como yo, que ya me he vuelto a cargar el audio. Precisamente ya estaba advertido por José GDF en uno de sus vídeos, en que no aconseja, repito, no aconseja instalar Ardur con el sistema al uso, con la manera de hacerlo al uso como se debe hacer en los cursillos. Dado que hay que instalar su ecosistema para que funcione todo a la perfección, aquí ya había un Ardur instalado, viene con todo lo que es la parte de audio. ¿Y qué he logrado? Sí, podría haber hecho música, pero es que no podría ni compartirlo. No hay manera de que Ardur se me hable con OBS. Algo de los componentes, aparte de los que me haya cargado por intentar meter Cadence aquí en este sistema, pues la verdad no hay manera de hacerlo. Por lo tanto es una distribución que con mi manera de hacer las cosas que quiero compartir, todo lo que haga con el audio, pues sencillamente no he querido ya ni probar Simple Screen Recorder, dada también la complejidad que se me presenta de tener que unir todos los módulos. Y por lo tanto ya os adelanto que aquí va a ser instalado Linux Mint 21, Vanessa, el nuevo Linux Mint. En muchos sitios tengo consejos de que no lo haga, de que aún está un poco verde, pero es igual, va a parar aquí al ordenador de prueba y por lo tanto cualquier fallo o cualquier éxito, los fallos ya no irán a parar al otro ordenador y los éxitos pues sí. Aquí pues nada, aquí me voy despidiendo ya de Ubuntu Studio. Aquí podéis ver que ya por de entrada ya te arranca con X11. Tampoco quiere saber nada de Wildland ya en origen y por lo tanto no me sirve para lo que pretendo. Nos vemos pronto en el Linux Mint 21, como dije. Y aquí me despido, sobre todo no paséis mucho calor, yo me estoy asando y sed felices. Chau. 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 Chau.